Hipólito Mora, Hipólito, qué gusto, buenos días. Buenos días, señor, el gusto es mío, estoy a su orden. Antes que nada, ¿cómo está Hipólito? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está el ánimo? Bien, 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 estoy bien de salud, el ánimo, aunque un poquito lastimadito, pero con más fuerza que antes. ¿Lastimadito de qué, Hipólito? De los dos meses que me eché en la cárcel. ¿Trae algún problema de salud? No, nada, ninguno. El problema más bien es de otro tipo, pero estoy bien, estoy bien, y creo que eso me motivó para seguir adelante. Bueno, salió usted bajo reservas de ley, es decir, no le pudieron probar por ningún lado estas acusaciones de su presunta participación en un doble homicidio ahí en la zona de La Ruana. Ahora, la autoridad, la Procuraduría de Michoacán, dice que seguirán tratando de investigar el caso libre bajo reservas de ley, Hipólito. Sí, no me pudieron comprobar nada porque yo no tuve que ver nada en esas muertes. Me siento tranquilo, me siento limpio, y yo creo que por eso estoy afuera. Bueno, y está también una acusación de privación ilegal de la libertad en otra zona del estado, en Yurécuaro. En Yurécuaro, que por cierto, nunca en mi vida me he parado allá. Creo que ya hay personas de Yurécuaro que dicen que a la hora que mis abogados quieran y yo los llamemos para servir de testigos en favor de nosotros, porque a mí nunca nadie me vio por allá. Yo lo más lejos que salí de aquí de La Ruana es a una hora. Yo nunca anduve saliendo retirado a levantar pueblos por mi seguridad, no por no querer ayudar a los pueblos. Entonces, eso, la verdad, me tiene sin cuidado también porque nunca en mi vida he estado en Yurécuaro. Nunca. Y parece también que las otras, creo que eran 35 acusaciones, pues no se probó nada en estos días, ni caminan. Sí, así es. Bueno. Hipólito, se ha hablado también en algunos medios de comunicación que su salida fue producto de un acuerdo con el gobierno, de una negociación. ¿Es así? No, no, es mentira. Es mentira. Yo salí porque no hubo pruebas, no las va a haber nunca. Yo no tengo que ver nada ahí, voy a repetir. Bueno, José Luis Torres, Álex El Nino, tío de mis hijos. Yo con Rafa, nunca en mi vida tuve alguna discusión. Nunca, nunca en mi vida. Y yo estoy fuera de eso y quiero hacerles saber por medio de su medio a todas las personas que nos están escuchando, que confíen en mí y voy a seguir adelante. Bueno. ¿Lo habló con el comisionado Castillo en estos dos meses, poco más de dos meses que estuvo en la cárcel? El día que salí, ahí estuvo el comisionado. Sí. Pero antes no habló con él. No. No. No, no. Nada de eso, no hubo acuerdos. Estoy libre por falta de pruebas y aquí estoy listo para seguir adelante. Bueno, su población, la que vimos desde hace poco más de un año, cómo organizaba usted, usted con una serie de compañeros, los grupos de autodefensa La Ruana, está hoy en manos hostiles a usted, Hipólito. La población me está apoyando mejor que nunca. Mejor que nunca. Prueba de ello que ni siquiera tuve tiempo en tres días de contestar los teléfonos. Me traían para un lado y para otro, en misas, en mítines, y tengo el apoyo total, no nada más de mi pueblo. Vinieron hasta unas personas de Los Ángeles, otras de Tecate, de otros pueblos aquí vecinos. Me han llamado de diferentes pueblos aquí dándome su apoyo. Me siento tranquilo. Me siento a gusto. ¿Qué pasa con este señor, el americano, y su grupo de autodefensa? Él anda en sus cosas, y yo lo único que digo es que siga con su trabajo, que no se meta con nosotros, y nosotros estamos haciendo la lucha porque todo esté bien. No digo que él lo haga porque esté mal, pero lo único que digo es que él siga su vida y me deje seguir la mía acá con mi gente. Bueno, ¿en serio piensa alistarse en las fuerzas rurales, Hipólito, como se dijo ayer? Hoy a las 10 de la mañana está la cita ya. Ayer me llamaron una persona por parte del comisionado. Ya estamos preparados y vamos a entrar. Vamos a entrar porque queremos el bien, queremos la seguridad, queremos que este que todo esté bien. Sí, pero yo más que nada, a pesar de que yo inicié el movimiento con las armas, yo ahorita lo que estoy viendo que es lo que más se necesita y es lo que más me ha pedido la gente, que le pida al gobierno apoyos para fábricas, para empresas, que haga todo lo posible para que nos tengan más fuentes de trabajo porque es lo que ocupamos aquí. Bueno, ¿se le escucha bien, Hipólito? Estoy bien, créanme que estoy bien. Se habló mucho cuando lo detuvieron, se habló mucho en los medios de comunicación y varios de sus compañeros de las autodefensas, sobre todo el señor Mireles, hablaron de una gran traición por parte del gobierno. Yo también me empobrecí mucho cuando me detuvieron, muchísimo, pero ahí en la cárcel está uno de los 24 horas encerraditos, casi todo el tiempo acostado, como estuve yo, y tiene uno tiempo suficiente para analizar todo, para analizar la misma vida de uno, todo lo que ha hecho uno en su vida. Yo analicé todo de lado a lado, en dos meses, con cinco días. Increíblemente, le doy la razón al gobierno por haberme detenido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, Hipólito? Porque yo más o menos me imagino por qué me detuvo. ¿Por qué me detuvo? Lo que dijo al salir de la cárcel el viernes, porque quizás su vida estaba en gran riesgo. Sí, 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 es la verdad, y ya las cosas estaban muy calientes, por así decirlo, había muchos problemas, espero que no se repitan para bien de todos, y que nos dediquemos a trabajar nada más, aparte de brindar algo de seguridad aquí. Y ahorita lo que estoy pidiéndole yo a nuestros gobernantes, que nos hagan favor de mandarnos al ejército y la marina, porque estamos solos aquí en el pueblo, que es el más grande del municipio. Pero van a tener ya sus fuerzas rurales, Hipólito. Así es, pero necesitamos el apoyo de ellos también. Bueno, pues le agradecemos mucho estas palabras. Entonces, a las 10 de la mañana va a qué, que es un puesto, una oficina, a qué, a alistarse o a solicitar ser aceptado en las fuerzas rurales. ¿Cómo es ese trámite, Hipólito? Ya estamos, ya convoqué a todas las personas para reunirnos en el jardín principal, esperar a que llegue la gente del señor Alfredo Castillo, y ya ellos nos van a decir, porque la verdad, yo desconozco cuál es el procedimiento, entonces ya ellos nos van a decir qué documentos se necesitan, qué exámenes y todo, y nosotros vamos a ser respetuosos con ellos, porque queremos formar parte de las fuerzas rurales. ¿Más o menos con cuánta gente espera usted, apiliarse, sumarse a las fuerzas rurales? A lo mejor con algunas 150 o 200. 150, ¿todos de La Ruana? Sí, algunos de otros pueblitos por aquí, pero la mayoría de aquí de La Ruana. ¿Gente conocida toda por usted? Todos, todos conocidos. Todos los que nos hemos tratado, nos hemos llevado muy bien, ha venido gente a decirme que quiere formar parte de las fuerzas rurales, y creo que todo va a salir muy bien. Bueno, ¿satisfecho con el trabajo del comisionado Castillo? Sí, sí, está muy bien. Que siga adelante, los errores los cometemos todos en la vida, y que le eche ganas, y ojalá que todo termine bien. Bueno, cuando usted se levantó en armas, cuando usted tomó las armas para defender a su población, el gobernador interino de Michoacán era Jesús Reina, hoy Jesús Reina está en el penal de alta seguridad de Almoloya y Polito, acusado de vínculos con los caballeros templarios. ¿Una opinión? La mía, yo nunca platiqué con él, solamente el día que me detuvieron. Me marcó el padre Goyo y dice, te paso a alguien, y me lo pasó, yo nunca en mi vida había hablado con él, y era él. Me saludó, y nos saludamos, y nada más, y al ratito rían en trancazón que me encierro. Pero es la única vez que tuve la oportunidad de platicar con él, y es todo. Bueno. Usted hablaba de que había que detener a siete líderes de los caballeros templarios, algunos están muertos, otros están detenidos, pocos están en fuga. Sí, que hay que seguir adelante y tratar de poner en su lugar a los que faltan. Bueno. ¿Fueron derrotados ya los caballeros templarios en Michoacán y Polito Mora? Sí, ya estos amigos ya quebraron. Yo siempre les lo dije que íbamos a triunfar, y gracias a Dios así es. Entonces, ya ahorita, como le dije hace un momento, ahorita lo que más nos interesa a nosotros es son fuentes de trabajo. Es lo que queremos, ponernos a trabajar a gusto, sin extorsiones, sin amenazas, y que nos rinda más el fruto de nuestro trabajo, para vivir un poquito mejor todos, y que no haya tanta, tanta carencia. ¿Derrotados entonces los caballeros templarios? Sí, ya. Esa es una opinión personal. Sí, sí. Una opinión personal, y yo siempre pensé que les íbamos a ganar, porque desde el inicio yo tenía el apoyo del gobierno, el gobierno nos apoyó, y yo sabía que con ellos no nos íbamos a echar al plato, y así fue. Pues le agradecemos mucho estas palabras, y qué gusto escucharlo. Suerte, 10 de la mañana se presenta en la Plaza de la Ruana y Polito Mora. Calcula que con unas 150 personas van a pedir ya la información para integrarse, afiliarse, sumarse a las fuerzas rurales de Michoacán. Le agradecemos muchísimo, muchísimo estas palabras. Le da la oportunidad de mandar un saludo al Chucky, un chamaco que está preso, al cocinero, a Edgar, a los custodios que se encargaban de mi seguridad, que las 24 horas me cuidaron, no me dejaban acercar a nadie. Al mismo director del penal, el señor Montiel, a una psicóloga, al doctor que se encargaba de mi atención médica, y ojalá que la pasen bien. Gracias Hipólito, suerte en lo que venga. Que esté muy bien, señor. Gracias. Gracias.